Hoy un buen número de personas que trabajan en el ámbito de la investigación se reúnen para pasar el día juntos. Y es que desde esta misma mañana se celebra la Noche de los Investigadores. Antonio, cuéntanos de qué se trata. Así es, Beatriz, muy buenas tardes. Un día muy especial, un día muy curioso, fíjate. Primero y principal porque se celebra en 280 ciudades de manera simultánea en toda Europa. Aquí se dan cita en concreto en Zaragoza 120 investigadores y lo que pretenden es sacar su trabajo a la calle para que la gente, para que todo el mundo, sobre todo estos pequeñines que vemos por aquí, puedan ver cuál es su trabajo diario y sobre todo puedan comprobar que tiene muchas funciones. Begoña, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos aquí a 120 investigadores trabajando. Hay 67 actividades programadas para el día de hoy. Exacto. Son, bueno, 67 actividades, como bien dices, de todos los campos y de todas las clases. Y la idea es lo que tú has dicho, sacar al investigador a la calle y que nos acerquen qué es lo que están haciendo día a día. Este es el segundo año que se celebra la Noche de los Investigadores aquí en Zaragoza. El año pasado acudieron unas 2.000 personas. Este año esperáis más a pesar de la lluvia. A pesar de la lluvia, vamos a cruzar los dedos porque aún nos quedan bastantes actividades para que deje de llover, pero sí, esperamos duplicar o triplicar incluso la cifra. Begoña, ¿qué podemos encontrar aquí a lo largo de esta tarde? Bueno, ya estamos un poquito en el ecuador de la tarde y aquí hasta ahora hemos tenido talleres, demostraciones, conciertos que tendremos luego más tarde, charlas. Además, bueno, esto lo vamos a tener aquí hasta las 8 de la tarde. Luego, como os he dicho, tendremos conciertos que serán más bien por la noche, que nos iremos todos a las playas. Luego empieza, que me he enterado yo, que me lo ha dicho un pajarito, la fiesta para los investigadores, para que todo el mundo sepa que son personas humanas, que salen, que comen, que se divierten, que lo pasan bien, ¿verdad? Hombre, que sí, y cantan, porque tenemos un concierto de Vanguardia Cero, que es un grupo de un investigador. Todo eso será a partir de esta noche en las playas de Zaragoza. Pero mientras, hasta las 8 se pueden acercar hasta aquí, hasta la Plaza San Francisco de Zaragoza, porque muchos investigadores hacen demostraciones. Es el caso de Beatriz, tu tocalla, a Beatriz, presentadora. Te presento a Beatriz, demostradora, vamos a decirlo así, ¿no? Muchas gracias. A ver, Beatriz, porque aquí tenemos una flor muy curiosa que está dejando a todos estos pequeñines con la boca abierta. A ver, es una aleación especial, son unos materiales inteligentes, que se llaman materiales con memoria de forma. Entonces, estos materiales... Atentos, eh, materiales con memoria de forma, eh. Atentos, a ver qué pasa con esta flor. Sí, son materiales inteligentes, pero hasta el momento no piensan en nada de esto. Lo que sí que hacen es que reaccionan frente a un estímulo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en este caso es frente al calor. Entonces, si está en una temperatura ambiente, tiene una forma determinada. Y si yo le doy un estímulo, en este caso calor, lo caliento, adquiere una forma distinta. Vamos a ver esa demostración, porque esta flor ahora mismo la vemos cerrada. Pero cuando le aplicamos calor pasa algo muy curioso. Vamos a verlo en directo, a ver qué es lo que pasa. Le aplicamos calor con este secador especial. Sí, es un decapante. Realmente es como un secador, pero me calienta más rápido, para que sea todo más rápido. Y fíjate, se abre la flor. Pero lo curioso es que, como decía Beatriz, este material tiene memoria. Y justo cuando se empieza a enfriar, vuelve a su forma original. Eso es. Porque tiene otra forma prendida para cuando está frío. Este es de dos caminos, porque tiene dos formas aprendidas. Pero hay otros, como es este muelle de aquí. Este muellecito. Vamos a acercarlo a la cámara para que lo pueda ver todo el mundo en casa. Es un muelle negro, no sé si lo podéis ver. Vamos a estirarlo, tiro de aquí, ¿vale? Tiro de aquí, lo estiramos. ¿Ves? Y si le aplicamos calor... Sí, mientras que esté frío puedo moverlo todo lo que yo quiera. Y puedo modificarlo todo lo que quiera. Pero una vez que le aplique calor... Fíjate, fíjate, fíjate. ¡Ay, cómo se encoge! ¡Cómo se encoge! ¡Qué rápido además! Materiales con memoria. Pero fíjate, quiero que antes de terminar este directo, veamos un tren muy curioso. Porque aunque parezca mentira, es un tren que vuela. Vamos a entrar por aquí. Compañero Rafa, cuidado. Tenemos aquí una caja. A ver, te ayudo. Pasamos. Que está todo muy aquí estrecho. Tenemos el nitrógeno. Pero es que este tren, hay que enseñarlo porque es un tren que vuela, ¿eh? Los trenes ya vuelan. Eso es. Entonces tenemos un tren, que es un tren que se ha hecho con superconductores. Entonces tenemos una vía con imanes y luego un tren con dos plaquitas superconductoras, que son unos materiales especiales aquí dentro. Entonces estos materiales, siempre que estén fríos, que estén muy fríos, tienen unas propiedades especiales. Que es que si yo los enfrío a una determinada altura, van a mantener esa altura. Explicado de una forma más sencilla es... Yo tengo aquí los imanes, le he puesto dos plaquitas y lo he enfriado. Entonces, mientras... Colocamos ese tren. Eso es. ¿Y cómo lo vemos volar entonces? Entonces... Ahora lo ponemos sobre las vías y vamos a ver que va a mantener esa altura. Está flotando, ¿eh? No sé si lo podemos ver, pero está flotando. Bueno, señores. Si se agachamos un poquito, ahí lo vemos. Mira, para que lo veas ahí con ese folio, se ve. Bueno, ya saben, hasta las 8 de la tarde en la Plaza San Francisco de Zaragoza, todos los experimentos y todos los investigadores aragoneses, que ellos también son humanos, aquí lo podemos comprobar. Que se acerquen hasta allí para curiosear un poquito más sobre la investigación. Muchas gracias, Antonio. Vale.